Desafíos matemáticos Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 21 de abril para sexto grado. Comenzamos con artes, el tema es Cuenta la leyenda. Las leyendas son partes importantes porque esas historias explican a la perfección algunos fenómenos naturales y sobrenaturales. Esa historia transita de generación en generación y representa parte esencial de cada cultura. Por lo general, en las comunidades hay muchas leyendas. Según el filósofo e historiador francés Georges Dumézil, un país sin leyendas se moriría de frío, un pueblo sin mitos está muerto. México es un país pluricultural, por eso es que se pueden hallar múltiples versiones de una leyenda, ya sea prehispánica, colonial o contemporánea. Puedes buscar leyendas en las redes, seguramente sabes que puedes encontrar diversas versiones de una leyenda. Entonces, ¿cómo puedes saber cuál es la correcta? Cada leyenda es correcta porque representa la forma en que cada comunidad explica lo que sucede a su alrededor. Justo de eso se trata la palabra diversidad. Cada comunidad retoma elementos de su entorno como el lugar o el lenguaje, construyen de forma peculiar sus personajes e inclusive la trama. Así como estos elementos van definiéndose, van definiendo la leyenda propia de ese lugar. Pudiera pensarse que una leyenda siempre será diferente a otra. No obstante, a pesar de su interpretación, siempre conservan algún elemento que las hace parecidas. Por ejemplo, en la leyenda de la Llorona, ¿cuáles son los elementos más recurrentes? En la leyenda de la Llorona, el agua es un elemento que no puede faltar, aunque también es cierto que a veces la leyenda cambia tanto que dan surgimiento a otras. En los elementos que han presentado la leyenda, son habitadas por la danza y el teatro. Las máscaras son reflejos de las leyendas teatralizadas, lo que demuestra que estas historias están vivas. Las máscaras son muestras de la riqueza artesanal que ayuda a representar de mejor manera a una leyenda. Por supuesto que para compartir las leyendas no necesariamente debes llevar una, pero al dramatizar leyendas se vuelve una narrativa muy poderosa, es decir, que siempre es hablada. El origen de las leyendas viene de la tradición oral, lo que varía es la forma en la que comunicas o cuentas. Las personas buscan la belleza, así que si eliges expresión corporal y música, así como un poderoso lenguaje visual. El cuerpo y su voz son siempre nuestras grandes herramientas, las entonaciones, los gestos, los movimientos, en fin. Por eso quien las habla debe poner atención a sus movimientos y a su voz, identifica lo aprendido. Reconozco el papel de las leyendas como parte del patrimonio cultural de nuestro país. Identifico la diversidad cultural que hay en una leyenda. Puedo proponer leyendas retomando elementos visuales, máscaras, disfraces, imágenes, etc. Al contar leyendas debo considerar mi expresión corporal, gestos, voz, movimiento que den el énfasis correcto. Y ahora te toca a ti, investiga con tu familia las leyendas que conocen y escúchenlas con atención, disfrutando de la riqueza de nuestra tradición oral. Lo puedes ilustrar para que te quede más bonita. Y cuando puedas, compártela con tu maestro o compañeros. El reto de hoy es el siguiente. Investiga algunas leyendas que se cuentan en tu comunidad y compara sus diferentes versiones. Haz una antología de leyendas mexicanas y compártelas con tu familia. Seguimos con formación cívico y ética. El tema es las reglas y normas garantizan la justicia y equidad. Para garantizar la justicia en una sociedad es necesario que existan leyes escritas y codificadas. Así es, y cada uno de esos soportes donde están escritas las leyes es en nuestra constitución política. Nuestra constitución política nos pide cómo debemos comportarnos, convivir y encontrar soluciones a los problemas comunes. También de acuerdo a las necesidades de la población, las costumbres, las épocas, descubrimientos y otros elementos. Viste que las leyes pueden modificarse y precisamente con ese reto nos quedamos en la clase pasada. La ley general de los derechos de las niñas y niños y adolescentes deben garantizar el pleno desarrollo de niñas y niños y adolescentes. Por eso todo reglamento debe tomar en cuenta los derechos humanos. Ahora conoce el reglamento de una clase en línea. Me conecto puntual, haciado y peinado. Me presento portando el uniforme escolar. Me ubico en un lugar cómodo y tranquilo. Mantengo apagado el micrófono. Mantengo encendida mi cámara todo el tiempo. Limpio mi lugar de estudio. Evito jugar, distraerme y comer en clase. Levanto la mano si quiero participar. Escucho con atención las indicaciones del maestro o maestra. Valoramos el trabajo de nuestros compañeros y compañeras. En este caso el reglamento no lo han propuesto entre todos y todas. En realidad la maestra lo dictó y explicó señalando que los alumnos deben cumplirlo. Considera que es importante que tanto los alumnos, alumnas, maestras y maestros, familiares, tutores y tutoras participen en su construcción. Tomando esto en cuenta, este reglamento no incluye la participación de todas las personas integrantes del grupo. Empieza con la primera regla. Me presento puntual, haciado y peinado. Me parece que está bien. Es parte de nuestra higiene y presentación. La siguiente me presento portando el uniforme escolar. Puede haber alumnos y alumnas nuevas que no cuenten con el uniforme. No se les puede exigir comprar uno en este tiempo de pandemia. Podríamos agregar que es opcional. ¿Cómo quedaría? Me puedo presentar con el uniforme escolar. Ahora la siguiente me ubico en un lugar cómodo y tranquilo. Esa regla está muy bien porque nos beneficia a todas y todos. Y así podemos estudiar y realizar nuestras actividades con tranquilidad y de manera concentrada. Pero en caso de que no sea posible, puedes platicar con la maestra y exponer tu situación. Así ella puede sugerirte estrategias para mejorar tu aprendizaje a pesar de no contar con un lugar con estas características. Así estipulamos que en el reglamento hay algunas responsabilidades por parte de la o el docente. Y hay alternativas para solucionar el incumplimiento de la norma siguiente. Mantengo apagado el micrófono. Es una buena regla porque así evitamos ruidos o interferencias en la clase que no nos permiten entender o poner atención. A veces pasa que todas las compañeros y compañeras hablan al mismo tiempo y ya no escuchamos a la maestra. Puedes continuar analizando las demás. El reto de hoy es el siguiente. En esta sesión, tu reto consiste en seguir haciendo aportaciones a este reglamento. Además, piensa en qué podrías incluir que tenga en cuenta a toda la comunidad escolar. Que muestre derechos y responsabilidades, además de sanciones y excepciones en el caso de incumplimiento. Recuerda que a lo largo de tu vida puedes enfrentar muchas situaciones que sean injustas. Pero precisamente es en ese momento que las reglas, normas y leyes cobran importancia. Pues valorarlas y cumplirlas garantizan el bienestar de todos. Las reglas y normas garantizan la justicia y equidad. Seguimos con matemáticas. El tema es mediana o media aritmética. Ahora es momento de empezar con el reto que está señalado en tu libro Desafíos 53, páginas 105 y 106. Para tu estudio socioeconómico se aplicó una encuesta a 12 familias acerca del número de hijos que tienen y del consumo semanal de leche. Son 12 familias y menciona que la familia 1 tiene 2 hijos, la familia 2 tiene 4 hijos, la familia 3 tiene 4 hijos, la familia 4 tiene 1 hijo, la familia 5 tiene 10 hijos, la familia 6 tiene 5 hijos, la familia 7 tiene 2 hijos, la familia 8 tiene 3 hijos, la familia 9 tiene 2 hijos, la familia 10 tiene 3 hijos, la familia 11 tiene 12 hijos y la familia 12 tiene 2 hijos. ¿Cuál es la mediana? Primero debes ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor para poder llegar a la respuesta, como lo vemos en la imagen. Lo primero que debemos hacer para encontrar la mediana, ya con los datos ordenados, observa que hay 12 datos y ordenar las posiciones que quedan en el centro de la sexta y la séptima. En este caso, ¿cómo puedes obtener la mediana? Recuerda que cuando tenemos estos casos donde es par un número de datos, entonces se suman los dos valores centrales y se dividen entre 2 y eso queda de la siguiente manera, 3 más 3 es igual a 6, 6 entre 2 es igual a 3, eso significa que la mediana es 3. La otra interrogante es ¿cuál es la mediana aritmética o promedio del número de hijos? ¿Qué debes hacer? Debes realizar la suma de dichas cantidades que quedaría de la siguiente manera, 1 más 2 más 2 más 2 más 2 más 3 más 3 más 4 más 4 más 5 más 10 más 12 es igual a 50 entre 12 es igual a 4.1. Ahora dicho esto, ¿cuáles son las dos medidas anteriores es más representativa en esas familias y por qué? Todas las medidas de tendencia central, la moda, lo que más se repite, la mediana, el dato o promedio de los datos que ordenamos, todos por su valor están en medio, pero recuerda que es muy común que el uso de la media aritmética y se conoce como promedio de todos los datos. Aquí hay que leer la información de la tabla B sobre el consumo de la semana de leche y responder las preguntas. Son 12 familias y mencionan la familia 1 consumió 5 litros de leche, la familia 2 consumió 8 litros de leche, la familia 3 consumió 8 litros de leche, la familia 4 consumió 3 litros de leche, la siguiente familia consumió 15 litros de leche, la familia 6 consumió 10 litros de leche, la familia 7 consumió 3 litros de leche, la familia 8 consumió 6 litros de leche y la familia 9 consumió 3 litros de leche, la familia 10 consumió 7 litros de leche, la familia 11 consumió 28 litros de leche y la familia 12 consumió 3 litros de leche. ¿Cuál es la mediana en el consumo semanal de la leche de estas familias? ¿Cómo quedaría la respuesta? La mediana es el consumo semanal de leche de estas familias. ¿Cómo quedaría la respuesta? La mediana es 6.5 litros de leche. El reto de hoy es el siguiente. Tu reto consiste en continuar aprendiendo y sobre todo en ponerte tú mismo retos que te permitan favorecer tus conocimientos y habilidades. Debes de seguir las indicaciones, no olvides comentar lo que aprendiste en ese tema y sobre todo explica cómo puedes resolver dicho desafío. Una vez contestado al desafío, puedes compartir tus respuestas, socializa tu conocimiento y recuerda que una manera divertida de aprender y sobre todo que el aprendizaje se construye entre todo. Seguimos con lengua materna. El tema es reconocimiento de las prácticas diversas para el tratamiento de malestares. El libro de lecturas de sexto incluye el poema de Ticua Cicie y Caracoles Cantores, los cuales es importante que los revises con cuidado. Están en la página 42 y 43 respectivamente. Llenará la tabla que aparece en la página 127. Entrevisa a algún familiar o familiares sobre las prácticas que conoces para curar los malestares marcados en la tabla 127 de tu libro de español. El objetivo es enriquecer tus saberes. Por otro lado, recuerda que ya has realizado entrevistas muchas veces durante la primaria. La pregunta que realizarás a algún familiar están implícitas en la tabla de la página 127. Averigua qué remedios conoces y emplea para los malestares señalados en la columna de la izquierda. Es interesante que investigues quién te enseñó ese remedio y cómo lo aprendiste y no olvides registrar la información por escrito. Ten presente que ya has estudiado las relaciones causa y consecuencia, tanto en historia como en lengua materna. La última vez que lo trabajaste fue para elaborar el relato histórico y analizaste que la pobreza y la desigualdad fueron causas del descontento de la mayoría de los mexicanos en 1910 y que la revolución fue la consecuencia de dicho descontento. En este caso, debes poner atención en las relaciones de causa y consecuencia entre el origen de un malestar y su tratamiento. Observa un ejemplo de los malestares incluidos en la columna de la izquierda de la tabla dolor de estómago. Una causa puede ser un gusto por los irritantes. ¿Qué haces cuando comes irritantes y sufres dolor de estómago? ¿A qué remedio recurres? Con un extracto de sabila que es tan amargo como efectivo. También el té de volvo alivia. Quizá ya has probado esos remedios o quizá nunca lo has hecho, pues hay quien recurrió a los búlgaros. Si la crisis es muy fuerte, puedes tomar un licuado de col. Es probable que no hayas escuchado lo del licuado de col, pero seguro que en tu casa y en cada comunidad hay diversos remedios útiles. Así continúa reconociendo distintas prácticas para el tratamiento de malestares y reflexionando sobre la relación entre la diversidad cultural, las creencias populares y las técnicas de curación. Además, plantea una entrevista sobre las prácticas que conocen tus familiares para curar algunos ajes y distingue relaciones de causa y consecuencia entre el origen de un malestar y su tratamiento. El reto de hoy es el siguiente. Investiga a tus familiares utilizando las preguntas del recuadro que están en la página 127 y registra tus respuestas en la columna de la derecha. Ya que lo tengas completo, preséntalo a alguien cercano. Seguramente les parecerá muy interesante. Espero que este vídeo te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este vídeo, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.